Hola gente bienvenidos a no sabemos nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción slash review de este clip promocional de Inhumans que se llama conociendo a la familia real o algo por el estilo que dura solamente un minuto entonces creo que va a ser simplemente como una presentación de personajes muy breve no creo que nos muestren nada con respecto a la trama de esta serie pero pues aprovecho la oportunidad para hablar de cosas que he leído, de cosas que me he enterado y pues hacer algunos anuncios con respecto a esta serie entonces veamos que nos ofrece este clip y después hablamos en general de todo el resto tu reina, es terminada tu reina, es terminada ok si efectivamente fue solamente como una presentación pero hay cosas que me parecen aquí interesantes entonces veamos tenemos a Gorgon el guardián tenemos a Karnak el visionario tenemos a Auron la asesina tenemos a Triton el operativo tenemos a Crystal la princesa tenemos a Medusa la reina a Black Bolt el rey y a Maximus el revolucionario entonces estos son los componentes de nuestra familia real pero incluso desde aquí ya nos empiezan bueno nos hablan de una familia real dividida todas estas cosas ya sabemos que Maximus es nuestro villano pero ya vamos a hablar un poco más de eso pero también nos introducen a este personaje de Auron que no la hemos visto mucho en los otros trailers o no la hemos visto para nada en los otros trailers que claramente vemos que tiene una relación con Maximus entonces podemos entender que ella de pronto va a ser la otra miembro de la familia real que va a irse en contra de los otros porque hemos visto que las lealtades de Gorgon y de Karnak y de Crystal siempre han estado pues siempre están con Black Bolt y con Medusa que son el rey y la reina entonces eso me parece interesante con respecto a este clip pero lo que más me parece interesante es esto es este look de Medusa se ve muy 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 bien la actriz se ve mucho mejor de lo que la hemos visto en cualquier otro trailer y no sé por qué hasta este momento nos la muestran así no sé si es que de resto la vamos a ver como el resto de cosas pero me parece aquí que el cabello se ve muy natural el cabello se ve muy muy bien y si no vamos a tener un cabello como en los cómics de Medusa que siempre se está moviendo todo el tiempo yo prefiero preferiría que fuera un cabello que se viera natural porque esa es mi preocupación con respecto a Medusa y es que por ejemplo acá aquí se ve como una peluca esto se ve como una mujer con una peluca y puesta porque el pelo se va mucho hacia los lados y digamos que es como la crítica en general que se ha recibido con respecto a este personaje e incluso acá miren las que se va el pelo mucho a los lados es absolutamente antinatural la posición del pelo como sale el pelo de la cabeza entonces no sé eso me preocupa muchísimo y el efecto como tal porque miren veamos veamos aquí nos van a mostrar un poco el esto este esta parte aquí del efecto en pelea de verdad me me preocupa muchísimo porque no sé no sé no funciona muy bien no está funcionando muy bien porque el efecto no es un efecto al 100% no es un efecto cinematográfico y creo que es el problema general que ha tenido esta serie y es el presupuesto que maneja y es que es una serie que quiere ser una serie súper cinemática quiere estar a la altura de un Game of Thrones quiere estar a la altura de una película como tal pero al mismo tiempo está restringido a lo que es el presupuesto de una serie de televisión entonces tienen que ser muy cuidadosos en dónde van a enviar este presupuesto en qué tipo de efectos especiales van a enviar el presupuesto en qué bueno todas estas cosas pero entonces no es ni lo uno ni lo otro no es una serie de televisión porque sí tiene como valor de producción de serie de televisión pero es un poco más elevado de lo normal pero tampoco llega a ser un efecto cinemático lo suficientemente efectivo entonces se queda como en un espacio intermedio en donde vemos este tipo de cosas que son unos efectos visuales que claramente están muy por encima de la calidad de muchas series de televisión que manejan estos tipos de efectos visuales pero al mismo tiempo tampoco llegan a ser efectos visuales de cine entonces vemos como por ejemplo aquí me parece que lo que menos funciona de todo es el hecho de que esto es cámara lenta creo que si no va a ser un efecto que va a estar logrado al 100% lo mejor es dejarlo a velocidad normal o dejarlo incluso a velocidad un poco acelerada para que el motion blur y todo este tipo de cosas y la confusión del movimiento ayuden a generar una mayor naturalidad en lo que tiene que ver con el impacto que va a tener este efecto entonces no sé la elección de la cámara lenta no me gusta para nada en realidad y no sé por qué Medusa no se puede ver así de bien todo el tiempo la verdad me parece que esta es la mejor Medusa que hemos visto desde Inhumans entonces sí no sé en general creo que la serie ha tenido bastantes problemas incluso antes de comenzar es una serie que ha tenido muchas críticas es una serie que ya se pudieron ver los primeros capítulos por parte de ciertos críticos y en general no le ha ido para nada bien por temas de ritmo por temas de disfraz por temas de cinematografía bueno por un montón de cosas también hay críticas que son totalmente infundadas y que se nota el desconocimiento de la propiedad como tal hay gente que incluso está molesta porque Black Bolt no tiene diálogos lo cual es una cosa absurdamente o sea es estúpida es no conocer no informarse no saber nada no saber que Black Bolt y no entender el hecho de que Black Bolt no puede hablar de que Black Bolt no puede producir ningún sonido sin desatar una fuerza destructiva gigante entonces sí no sé igual yo estoy lo suficientemente interesado como para seguir queriendo viéndola verla perdón entonces vamos a hablar del primer anuncio y es que aquí en Bogotá Colombia donde yo vivo la empresa encargada de la sala IMAX que es la única sala IMAX de Colombia y la única sala IMAX de mi ciudad anunciaron por medio de Twitter que van a poner oficialmente el 31 de agosto el capítulo primero de esta serie en la sala IMAX entonces lo más probable es que cuando anuncien los horarios y anuncien otras cosas yo esté comprando mi boleta para ir a verla pero entonces si ustedes tienen la intención de ir a ver esto si les gustaría ver esto en sala IMAX les recomiendo que también revisen los horarios en sus ciudades les preguntan a las empresas encargadas de las salas IMAX en sus ciudades a lo largo de toda Latinoamérica para ver si también ellos lo van a estar poniendo que yo creería que es así las funciones en IMAX generalmente son generalizadas a lo largo del mundo entonces es una experiencia que me parece de por sí ya muy interesante he escuchado que existe la posibilidad de que en sala IMAX se vea menos material de lo que se va a ver en televisión o lo que se va a ver por medio del servicio de streaming que va a estar presentando Inhumans entonces lo más probable es que si uno vaya a verla a la sala IMAX luego le toque repetir el primer capítulo para poder ver el material completo lo cual no me gusta del todo pero bueno es lo que tenemos entonces yo voy a ir a estar viéndola y si alguno de ustedes está en Bogotá y quiere ir a acompañarme más adelante estén muy pendientes de Twitter y de Facebook y de las redes sociales que es donde yo estoy poniendo todos los anuncios y todas estas cosas entonces estaré diciendo a qué horas voy a ir a ver el 31 de agosto esto a la sala IMAX lo más probable es que Jaime Gallo de Sodado opera vaya conmigo y si quieren nos reunimos después y pues pueden participar del video del recap de este primer capítulo de Inhumans que podemos ver en la sala IMAX entonces ya hablando un poco más de otras cosas digamos que igual la serie me parece como me parece interesante me parece que ahí tiene tiene potencial y digamos que otra cosa que estuve leyendo por ahí es que uno de los directores o uno de los creadores no me acuerdo exactamente quién de la serie estaba hablando de cómo no va a haber un villano claro claro siempre nos han estado presentando a máximos como el villano el revolucionario esta persona que llega a hacer este golpe de estado para derrocar a su propio hermano y para tomar el poder de los inhumanos pero entonces digamos que dicen que no va a ser así de claro que incluso la familia real incluso Black Bolt Medusa y todos ellos también van a entrar a jugar un papel de un poco de villanos entonces me parece muy interesante ver esto porque nos habla un poco de todo lo que tiene que ver con la estructura social de lo que son los inhumanos y que son humanos que son fundamentalmente muy diferentes a los inhumanos que ya hemos visto en el universo cinemático de Marvel en Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. que es la serie en donde nos los han presentado y donde han sido por varias temporadas como un papel muy muy importante hasta el punto que Daisy una de las personas principales que antes era Skye es una inhumana ella misma ella es Quake entonces veíamos como había una pequeña comunidad aislada que se escondía que te pasaba por un ritual para poder despertar sus poderes de inhumanos y después esta sustancia que era la que ellos utilizaban se difuminó por el resto del mundo y se creó un montón de problemas porque muchos humanos que tenían el gen inhumano sin activar y que no sabían que lo tenían ese gen se vio activado por consumir este químico lo que generó un montón de problemas y un montón de cosas entonces vemos como estos inhumanos que vamos a ver aquí no están conectados del todo con los de la tierra yo creo que no vamos a ver una conexión directa no vamos a ver una referencia como tal directa a Marvel's Ages of Shield porque según lo que leí quieren hacer que esta temporada esté contenida en sí misma quieren primero lograr como una unidad general de lo que tiene que ver con inhumanos antes de conectarla con el resto de propiedades entonces creo que va a haber una referencia vaga o algo por el estilo pero estoy casi seguro de que estos inhumanos están al tanto de lo que está pasando con esos otros inhumanos allá abajo pero estos son unos inhumanos mucho más tradicionales como con una vida totalmente diferente están en la están en la luna están en una base escondida dentro de la luna entonces tienen un estilo de vida totalmente diferente y aislado de lo que tiene que ver con la tierra entonces ahí es donde entra Maximus y Maximus quiere que estos inhumanos puedan ir a la tierra y tengan el lugar que merecen en la tierra también como inhumanos también como pues sí merecen compartir ese espacio en la tierra y no estar allá aislados en la luna entonces desde ahí ya vamos viendo como Maximus no necesariamente tienen unas malas intenciones y después nos adentramos un poco más en lo que tiene que ver las estructuras sociales de estos inhumanos entonces vemos que el mismo rito que veíamos en los inhumanos de Marvel's Ages of S.H.I.E.L.D. es el mismo rito por el que ellos tienen que pasar pero es un rito que es como muy específico es un rito que no es un rito al azar no es un rito a la ligera sino que es muy muy importante para ellos y después de ese rito la habilidad con la que ellos surgen los pone dentro de la escala social entonces vemos como hay una división grandísima arbitraria simplemente por el hecho de que la genética les dio a unos unos poderes mejores que a otros entonces tenemos una clase baja en donde son los poderes de más poca monta o poderes no sé exactamente cómo se dividen tenemos una clase media y tenemos esta clase alta a la que pertenece la familia la familia real y otros que son los que gobiernan no se puede o sea y no hay posibilidad de cambiar no es como que digamos que hay alguien que es en nuestro mundo que está en la clase baja trabaja mucho trabaja mucho trabaja mucho trabaja mucho para llegar a la clase media y puede incluso trabajar y trabajar y trabajar para ser parte de la clase alta aquí no es esto si uno está o sea si después del rito uno quedó como un inhumano en la clase baja uno quedó como inhumano en la clase baja para el resto de su vida entonces estos son los que hemos visto generalmente que están en las minas que están haciendo los trabajos más de fuerza entonces vemos como Maximus que es un personaje que no tiene poderes porque durante este rito sus genes inhumanos en lugar de activarse se desactivaron por completo es lo que tengo entendido quiere cambiar toda esta estructura y no es una cosa descabellada en realidad digamos que eso es lo que me parece muy interesante todo este tipo de cuestionamientos y es que tenemos unos buenos que en realidad no son tan buenos y por qué no son tan buenos porque están imponiendo unas estructuras sociales arbitrarias que afectan a muchas personas por un factor que o sea podríamos equipararlo a factores de raza o a factores de sexo o a factores de un montón de cosas que suceden aquí y que vivimos nosotros en lo que tiene que ver con desigualdad en general entonces me parece que es un punto muy interesante que la serie puede llegar a tocar es un punto muy interesante que nos puede dar una perspectiva interesante entonces eso es lo que me emociona a mí en Humans ahí es donde yo veo el potencial de esta serie y espero la verdad que a pesar de las malas críticas del primer y segundo capítulo el resto de la serie se reivindique pues porque igual hemos visto ese tipo de cosas hemos visto series que comienzan muy mal para terminar con una temporada muy muy fuerte hemos visto series que comienzan muy bien para decaer a lo largo de la temporada y el resto de la serie entonces no sé yo tengo la esperanza de que de que empecemos muy abajo pero terminemos muy arriba entonces le voy a dar una oportunidad como dije voy a estar viendo el primer capítulo en la sala IMAX y espero que algunos de ustedes puedan acompañarme y sí creo que creo que eso es todo lo que quería hablar por el momento de Inhumans entonces por favor abajo en los comentarios les pido que dejen todas sus opiniones que les pareció este material que vimos hoy que les parece toda esta historia que nos están dando de estos villanos ambiguos de que hay unos buenos pero que no son tan buenos y hay unos malos que no son tan malas y bueno en donde entran sus posiciones personales con respecto a todas estas cosas por favor déjenlo abajo denle like a este video compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos denle click a esa campanita que está ahí al lado para recibir notificaciones cada vez que estoy subiendo videos nuevos cada vez que estamos comenzando directos nuevos en general todo 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 por favor denle click a esa campanita síganos en las redes sociales en facebook.com no sabemos nada de 4 en twitter en instagram en arroba no sabemos nada yo soy álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego y nos vemos